Música Bueno señores, gracias. La verdad, y en Twitter, señor director, veamos cómo está ese chat. Ha entrado mucha gente. La gente me está escribiendo también en el chat. Yo tengo por diferentes vías, por Twitter, por acá, por WhatsApp y también en el programa. Veamos en breve y la gente que está en sintonía que nos diga desde dónde. Ojalá haya aparecido alguien en Haití porque hemos tenido a veces personas que han entrado y nos han dicho sobre todo de situaciones específicas que atañen a este pueblo. Entonces, la verdad que nos gustaría poder tener comunicación con ustedes. Díganos desde dónde están mirando esta hora de la mañana para yo poder saludarles y dar cuenta de esa sintonía. Aquí tengo. Bueno, gracias a José Bernardo Concepción desde Madrid, España. Mira esto. Carmen Osvone dice, qué vergüenza en pleno siglo XXI hasta cuándo. Habla de la situación que está pasando, entiendo. Dice Santa Susana Carvajal, qué maravilla que están sanos y salvos y que todas las personas que estaban secuestradas. Yo les estoy diciendo que no tenemos información como individualizada. Sería bueno esperar porque ellos dicen que lo rescataron. Supongo que todos, pero no nos dicen, no nos dicen tenemos a todos. Carvajal, Susana Carvajal que está en ese sentido, dice, lo hacen porque no hay remedio de consecuencias. Dice Lucia Martínez. Desde Los Frailes, Santo Domingo Este, que están mirando. Desde Santo Domingo, Arturo, Samboy, gracias. Desde Villafaro. Ah, dice que me ve por el 12 y aquí también, Yolanda Capellana. Ah, por las dos. Hay gente que también. Yo tengo una amiga que dice, ¿y qué? Yo para que se vea que pongo dos teléfonos y los prendo los dos. Eso sí, eso era poco, pero ella lo hace. Hay gente que también anda con su teléfono y entonces se mueve y vuelve cuando tiene la televisión en el cuarto o algo así. Antonio Bueno, dice, desde La Vega, en Sintonía, gracias. Desde Santo Domingo, Daneris, Lucrecia. Desde Villa Altagracia. Desde Virginia, Edison López y desde San Cristóbal, Lucía Martínez. Miren, yo quiero pedirle al señor director, hay unas imágenes de Gloria Reyes, unas imágenes que pueden ayudar a entender el escenario donde Gloria Reyes, que es la persona que dirige el sistema de políticas sociales del gobierno, ella nos estuvo ayer explicando, ella iba a ser interpelada por el Senado de la República y acudió a ser, supuestamente, podría ser interpelada para explicar el fraude de la tarjeta Súperate, que lo maneja una parte de todo el programa que ella administra. Entonces hay dos cortes de ella, señor director. Yo le voy a pedir, por favor, que nos vayamos con el primero, después con el segundo, donde plantea, nos da una idea de cuáles son las provincias que resultaron afectadas por este fraude. Entonces, una vergüenza, ¿cuáles son las provincias afectadas? Una vergüenza. Yo quisiera como ponerle cara a todos los ladrones de esos que salieron, a todos, como que publiquen las fotos de todos, sí, para uno verle la cara. Hay presos, hay varios presos, varios expedientes sometidos a la justicia. Recientemente acaban de mandar a cuatro jóvenes, jovencitos de 23, 22 años, 25. Hoy hacían suplantación de la identidad de gente infeliz y les robaban el dinero. Nadie pensó, me dijeron a mí, desde el sistema que trabaja en estos asuntos, que al principio no se creyó que esto iba a pasar, que los bancos tomaron medidas y le ponían, el sistema de seguridad no era tan duro como es una tarjeta de crédito, por ejemplo. Era una tarjeta de banda que tenía más vulnerabilidad y la adoptaron porque la gente recibe 600 pesos y algo, y nadie pensó que se iba a robar los 600, pero cuando tú sumas 600, 600, 600, 600, 600, hicieron millonarios, 154 millones de pesos, eso es una millonada de dinero, y eso es mucha gente estafada, muchas libras de arroz, que era lo que la gente lo quería, para dos pesos, para las cosas indispensables. Por eso eso tiene que tener una consecuencia. Yo quiero los dos momentos que habló Gloria Reyes, que fue a explicar qué fue lo que pasó con este programa. El programa Súperate. Este fraude afectó a seis provincias del país, o cinco, cinco, seis, seis. En la región Enriquillo, y luego Azo también, Barahona, Pedernales, Bauruco, Independencia y Santo Domingo. Nos afectó en seis provincias, sin el distrito, o sea la provincia de Santo Domingo, los que somos provincianos. El sur, lamentablemente, es una de las regiones más vulnerables del país, lastimosamente. A veces, el banco lo que decía era que tenía un fallo en el sistema durante el fin de semana. El lunes, cuando la señora Dina se comunica con el superintendente de banco, se comunica con el presidente del banco que fue afectado en la vulneración, ellos inician sus investigaciones internas porque son los que tienen la respuesta, porque son los que ya generan el proceso de pago con los beneficiarios. En la tarde, el presidente del banco identificó, ya a sus equipos le dieron la noticia de que se trataba de una suplantación masiva de tarjetas. De ese loto. Exacto, de ese loto. Fue solo un banco el que se afectó. Y se comunica con el presidente de la República, porque estamos hablando de un tema de seguridad nacional. Se afectaron 94.896 tarjetas. Ese es el número que nosotros tenemos de las personas que fueron afectadas por el fraude. ¿Pero cuánto millones? Unos 154 millones de pesos. Exactamente, ahí concluyó el número de personas y el mundo. 154 millones de pesos y 94.800 tarjetas. 154 millones de pesos. Hay personas arrestadas por este hecho. Yo quiero mostrar, o sea, la región afectada más la provincia de Santo Domingo, que también es una provincia con altos niveles de pobreza, porque tiene mucha gente que ha venido de comunidades campesinas que viven en el entorno de los ríos, de ahí, por lugares donde hay cañadas y de todo. Aquí hay un mundo en la cabeza de quien vive en la capital, de que Santo Domingo es, como ustedes lo ven, y ven allá abajo cuando pasan por el puente de Juan Posa y piensan que soy una postal. Desde arriba parece una postal. Entre para allá para que usted vea lo que es. Entre. Entre y salte. Vaya para allá para que usted vea lo que va a pasar con los pies suyos, y con la seguridad y con todo. La gente vive un mundo diferente al que mucha gente tiene en su cabeza y que transmite. Tú le dices una cosa a la gente, le hablas en un lenguaje, a veces yo me pregunto incluso si se está entendiendo lo que uno está diciendo. Sí, porque hay serios problemas en alguna de estas comunidades. Entonces, y se van a la región Enriquillo. ¿Cuáles son las provincias de la región Enriquillo? Señor director, vamos a poner ese mapa. Mire, yo hice, ahí tiene la región Enriquillo. Yo hice un trabajo para verificar la situación de la disposición de teléfono, acceso a la radio y a la televisión del país. Donde menos teléfonos hay, cuando usted va a las estadísticas de Indotel, el número de teléfonos o la región Enriquillo se queda atrás. El número de televisores o la región Enriquillo se queda atrás. El número de radios o la región Enriquillo se queda atrás. En servicios de salud o la región Enriquillo se queda atrás. En acceso a diferentes servicios, como la energía y todo, eso es la provincia, eso es la provincia, es como conglomerado. El conjunto de provincias más pobres de este país. Ustedes tienen que hacer un fraude en Barabona, en Independencia, en Pedernales, en Baurico. Fue como si ellos lo hubiesen escogido. Ellos dijeron, ok, las tarjetas Súperate son para gente pobre. Pero vamos a buscar los más pobres entre los pobres y vamos a ir allá a robar. Allá a robar. Yo estuve muy pendiente de esta exposición de Gloria Reyes porque también quería ver qué van a hacer las autoridades para garantizar que esto no vuelva a pasar. Ellos dicen que van a cambiar, que la meta es cambiar las tarjetas que son bancarias, que actualmente son de banda, a las tarjetas que tenemos, que son tarjetas de chip, como las tarjetas de crédito que usted tiene, que es mucho más difícil, mucho más complejo. El sistema con el otro es más sencillo. Pero a todos los chicos jóvenes, sobre todo, porque son jóvenes los que están cayendo en eso, si a ustedes vienen a venderles esa idea, sepan que es a la cárcel de la Victoria que lo están mandando. Usted, su futuro. Yo nunca he entendido la vida sin trabajar. Yo, de verdad, yo no lo entiendo. Porque, mire, uno se queda sin trabajar y uno inventa lo que sea y trabaja. Siempre habrá gente que quiere comerse un helado. Siempre habrá gente que quiere desayunar en la mañana que alguien se lo haga. Siempre habrá gente que quiere a alguien que le limpie un patio. O sea, si usted no sabe nada, siempre habrá gente que necesita pagarle a alguien. Aquí faltan muchos técnicos en electricidad, plumeros, usted se va y se va a Infotet y se forma. Muchos jóvenes de 21 años cayendo presos por robarle a los más infelices, eso no tiene perdón. Si es verdad, la miseria y todo, pero vamos a sentir ese, a cultivar esa idea. Es una pena, una desgracia para sus vidas, porque alguien que cae a los 21 años en la victoria no es que va para adelante, porque eso no regenera a nadie. Ahí va a aprender a ser más delincuente, va a soportar abusos, va a salir a la calle y su vida va a ser un desastre. Si llega a los 40 es porque Dios es grande. O sea, le pone una ruta, el ladrón así le pone una ruta a su vida, donde va a terminar. Pero es una vergüenza y eso tiene que tener consecuencias. Es que bueno que hayan presos, ella dice que eso ya se acabó, ojalá no aparezca ahorita otro grupito. Ah, que otra falsificación. Que se pueda hacer el cambio, pero es una pena que tenemos que estar pendientes. Este era un país antes que no usaba. Las casas en los pueblos no tenían hierros, ahora en todos los pueblos usted ve la casa con hierro y cerrada, los colmados tienen que cerrar, poner un candado y despachar por el hoyo, por el boquete. Tenga, ¿qué te quiere doña? Tenga. Ya, porque tienen miedo. A cada rato, a mí me llegan videos de robos en los barrios todos los días. Entonces tenemos una policía profundamente corrupta, apreciando a gente que no es delincuente, en connivencia con los delincuentes, buscando cheles, robando a la franca también algunos. Porque no son todos. Pero pasa. O sea, ese descuido también, ese dejar a ser como si fuera, sí, eso no puede ser. Entonces vamos a tener que trabajar duro por rescatar lo mejor de la juventud y de los órganos que estén llamados a tener el control. Quise compartirle eso a ustedes para que vieran parte como del informe en directo. Eso fue en la reunión con la Comisión del Senado de la República. Yo voy a la pausa. Cuando regrese tenemos los tres policías, incluyendo uno que es un oficial que ocupaba un cargo administrativo de importancia, que fue entre los que apaleó literalmente a un barbero. Ellos lo sacaron partiéndolo desde la casa porque él va con una ropa blanca y ya lleva sangre en el cuerpo. La conclusión forense es que eso fue homicidio. Eso es una muerte violenta. Hacemos el cambio y cuando regresemos le hablamos de eso.